Presentamos Semillas de Murcia, de la localidad de Victoria. Presentamos Semillas de Murcia. Presentamos Semillas de Murcia, de la localidad de Victoria. Presentamos Semillas de Murcia, de la localidad de Victoria. Fuerte el aplauso para el grupo Semillas de Murcia De la ciudad de Victoria Entre Ríos Victoria Entre Ríos Continuamos ahora con otra foto interpretada por Aires Murcianos El escenario del Rincón Murciano de Rosario Y ahora el grupo de la asociación Aires Murcianos El grupo mayor de baile del Rincón Murciano de Rosario Y ahora el grupo de la asociación Aires Murcianos De manera no será que puede estar saliendo Baila, tiene, la tiene, bailala, bailala Que si tú no la bailas, otro la bailará Otro la bailará, otro la bailará Baila, tiene, la tiene, bailala, bailala Baila, tiene, bailala, bailala Baila, tiene, bailala, bailala ¡Suscribete! ¡Curillo! ¡Alcártelo, abalcártelo! ¡No eres un gran pecado! ¡Esta voz también, amante! ¡Esta voz también, amante! ¡Señor, bailando el curillo! ¡Échale el ojo! ¡Échale el ojo! ¡La de España lo bajo y el pelo rojo! ¡Y el pelo rojo! ¡Y el pelo rojo! ¡Échale el ojo! ¡Échale el ojo! ¡Yo sé cantar y bailar! ¡Yo sé cantar y bailar! ¡Y tocar la bandereta! ¡La que se casen conmigo! ¡Y la música completa! ¡Y la música completa! ¡Yo sé cantar y bailar! ¡El pelo rojo! ¡Y la música completa! ¡Ell pelo rojo! ¡Y la música completa! ¡Y la música completa! ¡Y la música completa! Allá va, allá va, allá va, allá va Que cantando esta copla se acabó de bailar Se acabó de bailar, se acabó de bailar Allá va, allá va, allá va ¡Bravo! Presentamos a Aires Murcianos y a Semillas de Murcia de la localidad de Victoria Le informamos al público presente que quienes quieran participar del conjunto de baile de nuestra institución las clases son totalmente gratuitas Se puede contactar a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 abuela y confía